Buenos días, mi nombre es Isabel Rizan y os doy la bienvenida a la bibliotecaria de Miskatonic. Buenos días ratoncillos y ratoncillas, espero que estéis bien, que hayáis pasado un feliz miércoles y un feliz jueves. Entonces, llegamos al viernes ya y bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias, por si se me olvida luego, a los nuevos suscriptores, a los que siempre estéis ahí, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Me hacéis muy feliz cada vez que veo que veis los vídeos, lo poquito que comentáis, por favor comentadme más que quiero saber vuestras opiniones y los likes que me dais, muchísimas gracias porque esto ayuda a que el canal crezca y a que me conozca más gente y la verdad es que, bueno, pues, como digo, esto es un esfuerzo que me gusta, pero es un esfuerzo y que se vea así recompensado, pues a mí me encanta. Bueno, pues a ver, yo hoy, este vídeo es de literatura, pero también voy a hablar de películas, porque esta literatura va muy unida a las películas. Siempre, casi siempre, las películas que se hacen se basan en literatura, pero también hay muchos libros que salen después de que la película se haya hecho, que no son libros en sí, sino que una vez que se hace, que se hace la película, que se lleva a las pantallas de cine, tiene tanto éxito, pues que deciden escribir la novela. Y eso es lo que traigo hoy, pero antes vamos a hablar un poquito de los autores. No voy a hablar de todos los autores del libro, porque, bueno, son muchos, nos llevaría mucho tiempo. Yo prefiero, los voy a nombrar, pero prefiero irme al cineasta que hizo la película, que no es ni más ni menos que Quentin Tarantino. Bueno, Quentin Tarantino nació en 1963 en Tennessee. Lo crió su madre porque sus padres se separaron cuando él tenía dos años. Y, bueno, pues el barrio en el que vivió era muy rico culturalmente, con lo cual, aparte de las películas que le gustaban de Kung Fu, también, digamos que en su barrio, pues se practicaba. Se llegaba a practicar el Kung Fu y había una gran cultura sobre este deporte. Podemos ver la influencia que tuvieron sobre Tarantino en las películas como, por ejemplo, Kill Bill. Tomó clases de teatro en la James Best Theatre Company y se dedicaba a ver las películas que a la gente le gustaba alquilar. Cuando se le pregunta si él ha ido a escuelas de cine, él dice que no, que él fue al cine. Eso es lo que voy a hablar de Quentin Tarantino, porque su vida más privada, con quién ha estado, con quién no ha estado, pues la verdad es que no interesa mucho. Es un director muy polémico, porque dicen que sus películas son muy agresivas. Él ya lo dijo en una entrevista, que lo que hacía es una parodia de esa agresividad, precisamente para mostrar lo que no se debe hacer. Yo creo que en este aspecto Quentin Tarantino también ha sido víctima de revisionistas. Bueno, sus películas son lo que son y no por verlas o por hacer lo que hace, pues significa que él sea así o que los que vemos sus películas, que nos gustan, seamos así. De hecho, en una etapa que tuve muy mala y aún hoy en día cuando veo ciertas cosas como en la novela que voy a presentar, a mí me sale esa vena de, pero es que es poco lo que estás haciendo, hazle mal. ¿Por qué los mata tan rápido? Deja que sufra. Y yo creo que mostrar estos sentimientos en el cine o en una novela sin que vayan a la vida real, también es una válvula de escape para la agresividad que tenemos todo el mundo, en una medida u otra. Es por eso por lo que a mí los revisionistas tampoco me terminan de gustar. Siempre digo lo mismo, sé que estoy muy pesada con todos los vídeos, pero es que estamos en una época en que nos están intentando capar mucho arte. ¿Qué es lo que pasó aquí en los años 70? Pues que vino el destape, pues aquí todo el mundo se volvió loco y de hecho seguimos arrastrando en nuestras películas españolas, que me encanta el cine español, pero es verdad que a veces abusan un poco de las escenas sexuales, sin venir a cuentos, no tienen incidencia ninguna en lo que es la historia, que aparezcan uno o dos, pues vale. Pero es que hay películas que sin ser de este tema se pasan y yo creo que eso es un complejo que tenemos en ese aspecto de haber estado tantos años retenidos con tantos revisionistas y con tanta censura como tuvimos en España. Entonces, claro, cuando aquello dio el boom, pues todo fue cine de destape, la gente se iba, incluso cuando estaban los censores, se iban a otros sitios para ver estas películas que sí se podían ver. Por lo cual, el intentar en el arte eliminar cosas porque no nos parecen moralmente buenas, según algunos, que se muestren, pues lo único que conlleva es que se constriña tanto esta válvula que al final explote por algún otro lado. Por eso a mí tampoco me gustan las censuras. No sé si me hago entender. Bueno, pues esto es lo que es velar de Quentin Tarantino, ¿vale? Los otros que han hecho la novela son Quentin Tarantino, el director que hizo la película, la adaptación que pertenece a Regina Hattlin, el dibujo, RM Guerra, Jason Latour, Dennis Cowan, Danny Jell, Cecil Jey y John Floyd, y los colores de Julia Brusco y José Villarrubia. Estos son los autores. Vamos a presentar la obra. Pues como habéis visto en el nombre del vídeo, la obra que traigo es Django desencadenado. Es una novela gráfica, autoconclusiva, y creo que no hace falta presentación, porque aquí yo no he visto Django desencadenado. Una de mis películas favoritas es que las veo cada vez que la echan en televisión. Y bueno, pues trata de los esclavos en el sur de Estados Unidos, y como uno de ellos, Django, se ve liberado por un alemán. Y este alemán, que es un cazarrecompensa, lo ayuda para que él consiga encontrar a su amada, a su mujer, que los han separado porque ellos intentaron escaparse. Los pillaron y los separaron y a él lo vendieron, y a ella también, aparte. Entonces, trata de la búsqueda y de la venganza de Django. Django para mí, a ver, yo cuando presenté Lo que el viento se llevó, Dije que es que la autora había estado muy imbuida, le había influido mucho las experiencias que le habían contado precisamente desde el punto de vista de los sureños. Django desencadenado es todo lo contrario. Django desencadenado te hace ver qué es lo que ocurría realmente. En lo que el viento se llevó, salen algunos maltratos, pero no sale todo lo que pasaba. Sin embargo, en Django desencadenado sí que aparece. Al ser una de mis pelis favoritas, como he dicho, pues, cuando vi el tomo, no lo dudé, y le dije, Fran, guárdamelo, que vengo en cuanto pueda por él. Y al día siguiente, o esa misma tarde, estaba allí comprándolo. Una cosa que me gustó mucho de esta novela gráfica, y es que aparecen, salen cosas que no aparecen en la película. Por ejemplo, ¿Alguien se ha preguntado alguna vez qué fue de Hidley cuando la separaron de Django? Mientras pasa toda la aventura con Django, que lo encuentra el alemán, llegando a un acuerdo, ¿qué es lo que pasó en la vida de Hidley? Pues, aquí en esta novela aparece precisamente eso que no nos cuenta la película, todo lo que ocurrió con ella, y cómo llegó a manos de Candy. Entonces, si ya de por sí el guión de Tarantino es bueno, es muy bueno, ya con la adaptación al cómic de Reginald Hattlin, pues, esto se convierte en una novela gráfica que tiene que estar en la biblioteca de cualquiera. Es que es una maravilla. Lo que no me gustó, lo que no me gustó mucho, pues, el tipo de ilustración. A mí la novela gráfica y los cómic me entran mucho por las ilustraciones. Esta no está mal, pero es que no es de mi gusto. No me gusta mucho, pero sí que debo decir que es muy fiel a los rostros de los personajes. Y tenemos aquí a Calvin Candy, que es el papel interpretado por Leonardo DiCaprio, que se le da cierto aire. Entonces, es una edición muy buena, es de Planeta Comic y es un regalo para el olfato, para el cerebro, para la vista y para el tacto. Es una pasada. Otra cosita que iba a decir es que, bueno, al igual que se me ha ido antes, al igual que en la novela de Lo que el viento se llevó, se tiene una visión muy romántica de lo que era la vida en el sur, en Django es todo lo contrario. En Django lo que se hace con la gente del sur, con los esclavistas, es una parodia. Hay que fijarse en lo que el viento se llevó, cómo se describe a la mujer sureña y cómo se describe a la mujer del norte. Las yankees pues son maleducadas, no tienen estilo, no tienen clase, sin embargo, las mujeres del sur, las sureñas, se las representa como el prototipo de mujer deseable, educada, culta, que sabe estar en su sitio. Es decir, callada y sumisa, por eso Scarlett tiene tantos detractores en la novela, porque no es así. y digamos que la mujer del sur, como digo, en lo que el viento se llevó es el prototipo de mujer perfecta. Aquí, sin embargo, aparece esa mujer, la hermana de Candy, que es lo que se esperaba de la mujer sureña en el libro de lo que el viento se llevó, pero que aquí lo que se hace tanto en la película como en la novela gráfica, lo que se hace es ridiculizarla, es una parodia de lo que es un ser humano y sus tonterías y sus cursilerías. Entonces, a mí, esas dos visiones, enfrentarlas, me vuelve loca. Y lo recomiendo totalmente. Como he dicho, tengo que hablar más quizás hoy de la película que del libro. En las curiosidades, bueno, pues el papel de Jamie Foxx se lo iban a dar en principio a Will Smith, pero al final no salió. Yo agradezco el cambio, me cae muy bien Will Smith, pero creo que Django es Jamie Foxx, que por cierto utilizó su propio caballo, el caballo que aparece, en el que aparece montado, es del propio actor que decidió sacarlo en la película. En la escena de la mesa que están comiendo, que está comiendo el alemán con Django y con Candy, están intentando cerrar un trato, no voy a decir más, por si no lo habéis visto. Cuando Leonardo DiCaprio se corta, ese corte fue real en la película. Y no se pararon las cámaras de grabar. Eso supongo que eso ya se sabe. Si eres fan de la película, lo sabes. El traje azul que aparece en la película, no sé si se verá, este traje azul, que personalmente yo tendría un gusto muy malo, un gusto horrible, pero a mí el traje azul me encanta. Lo que ocurre es que, bueno, para esta época incluso, para aquella época de discreto no tiene nada. Pero a mí el modelito me encanta. Se basaron en un cuadro el joven azul del autor Thomas que involucra. No sé si lo he pronunciado bien. Todo el mundo dice que es muy hortera, a mí es que me apasiona ese traje. Bueno, ratoncillos, pues esta es mi recomendación. Si os ha gustado dejarme un like, suscribíos, por favor, que es gratuito, dejadme vuestros comentarios si habéis visto la película, yo creo que la película ha visto todo el mundo, dejadme vuestros comentarios. Si pensáis leer la novela gráfica, qué os ha parecido la película, lo que queráis comentarme, os lo agradeceré. Dadle a la campanita si aún no la habéis dado, recomendadme, compartid el vídeo, y sobre todo, pasad un feliz fin de semana, sed muy felices y leed mucho. Nos vemos de nuevo el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!